El virologo alemán Jonas Schmidt-Chanassit aseguró que el fútbol deberá esperar hasta el año 2021 para volver formalmente, por la amenaza que representan las reuniones que se generan a su alrededor debido al virus que tiene en cuarentena el mundo. Schmidt-Chanassit, quien es el encargado del área de ciencia del Instituto Bernhard Neusch de Hamburgo, fue tajante al expresar que el panorama no es alentador para concluir los torneos, que quedaron inconclusos a causa del COVID-19. Estoy convencido de que solo se podrá volver a jugar el año próximo. No creo que sea realista pensar que esta temporada pueda terminarse. Sentencio.